Parceros, me voy pa' los New Yorkers. El Son del Tren, una composición de Rita Fernández, socia y presidenta de Saico, hace parte de la banda sonora de la película colombiana Un Parcero en Nueva York. Aquí está Rita Fernández, aparecí en 1968 con el primer grupo femenino, Vallenato, Las Universitarias, grupo que yo dirigí y aparecí con mis canciones, con mi acordeón, con mi voz y con mi agrupación. Y aquí estoy vigente, componiendo, entregando música todavía. Soy la autora del himno oficial de Valle del Mar, soy la primera presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, Saico. Yo soy una mujer que vivo inspirada. Para mí la inspiración llega en cualquier momento, inesperadamente. Y además que mantengo un sentimiento profundo en mi alma, en mi espíritu, eso me acompaña y eso es lo que genera todas esas expresiones melodiosas, poéticas de mi canto. ¡Gracias! 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 Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la Carrera 10 Número 1318 Barrio El Obrero Para tus pedidos Llámanos al 314-310-1414 Y 588-8639